Hola niños, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar desde la actividad número 11 hasta la actividad número 19 Así que esas son 9 actividades que vamos a ver en este video Espero que todos estén ok Hola niños, ¿cómo están? En este video vamos a estar trabajando de la actividad número 11 a la actividad 19 y bueno, pertenece al cuadernillo de enero So, let's start with activity number 11 Keywords, las palabras clave The instruction says read and rewrite the keywords Vamos a leer y reescribir las palabras clave For this activity, I'm gonna ask you as evidence that you repeat aloud through an audio each one of the words So, you have 3, 6, and 2 8 words Para evidencia de este trabajo les voy a pedir que repitan en voz alta las palabras que yo voy a leer a continuación que son 8 palabras So, let's start for the first one Humpty Dumpy Humpty Dumpy The next is Sat Sat Next one is Wall Wall Next Fall Fall Next one is Men Men The next one is King King Next Horse Horse And the next one is Put together Put together Okay, you are going to rewrite the words and send me as an evidence a picture of the word done and the pronunciation allowed throw an audio of the 8 words Como evidencia me mandan una imagen del trabajo terminado y la pronunciación en voz alta de las 8 palabras Let's continue with the next activity, activity number 12 Humpty Dumpy Complete with the missing letters Vamos a completar con las palabras que hacen falta con las letras que hacen falta So, you have some, all of them The first one must say Les voy a ayudar con esto La primera debe de decir Humpty Dumpy Humpty Dumpy The next one, the number 2 Let me tell you a tip If you go back to the previous activity you will find which one is the letter that is missing in each one of the words Les doy un tip Si se regresan a las actividades previas podrán encontrar Que letra le hace falta a cada palabra As you can see Maybe the letter A or S The letter S is the letter that is missing to the next one So The next word is Sad Sad Wall Wall Number 4 Fall 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 Number 5 Hood 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 Number 6 Men 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 Number 7 King 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 Number 8 Um The number 8 Let me check in the previous activity because I don't remember Oh Oh I already know Horse 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 As you can see I went back Just a little bit I saw this word And I discovered that the The word that is In the number 7 Is horse For that reason Now I know that it's horse And the last one is Together Together So please send me a picture of the word on of the activity number 12 Use a picture because you already pronounce them Bien Como pudieron ver me tuve que regresar en algunas para descubrir cuáles eran las letras que les haya falta de acuerdo a la actividad previa Ese es un tip para poderlas completar adecuadamente Imagen del trabajo terminado And let's continue with the And you are not going to send me an audio No me van a enviar audio de la actividad numero 12 Porque ya lo hicieron en la once y son las mismas palabras But what about the activity 13 Similar sounds Actividad 13 Sonidos similares Matches the words that end with a similar sound Vamos a relacionar o a unir las palabras Que terminen con un sonido similar Ok Vamos a leerlas en voz alta Y en esta ocasión ustedes si las van a pronunciar en voz alta Mediante un audio Ok Sad Number one Sad Number two Wall Wall Number three Men Men Number four Humpty Humpty Letter A Again Again Number Letter B Hot Hot Letter C Dumpty Dumpty Letter D Fall Fall Ok Now you know the sound You can match them Ahora que saben el sonido las pueden unir Evidencia Será imagen del trabajo terminado O sea la relación que hicieron mediante líneas de la número cuatro a la letra D Y la pronunciación de las ocho palabras en voz alta Let's continue with the activity number 14 Write the rhyme Write the Humpty Dumpty text according to the sequence of the events Use activity ten ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir en este caso el texto de Humpty Dumpty de acuerdo a la secuencia de los eventos pueden guiarse por medio de las imágenes y también pueden usar la actividad número 10 nos regresamos a la actividad número 10 y podrán ver cuál es la secuencia de la rima que se llama Humpty Dumpty Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great fall All the king's horses And all the king's men Couldn't put Humpty together again Ok Now You are going to rewrite the rhyme In these spaces Ahora van a reescribir La rima en estos espacios De acuerdo a lo que ustedes acaban de ver en la actividad número 10 La van a poner en estos espacios En esta ocasión no me van a enviar audio solamente imagen del trabajo terminado de la actividad número 14 Ok, solo audio Solo imagen, perdón Let's continue with the activity number 15 Nursery rhyme Read, practice and sing As you can see you have a link of a video in YouTube that you can check if you have the possibility So, go to that link and you are going to realize that there is a video with a song or with a rhyme Como pueden ver está un enlace un link donde pueden ir a un video de YouTube y podrán escuchar la rima de Ipsy Bitsy Spider Ipsy Bitsy Spider Ahí la podrán escuchar y ver De cualquier manera, yo se los voy a leer en voz alta, ok The Ipsy Bitsy Spider Climb up the water spout Down came the rain And wash the spider out And wash the spider out Out came the sun And dried up the rain And Ipsy Bitsy Spider Climb up the spout again One more time, let's read it again Vamos a leerla una vez más The Ipsy Bitsy Spider Climb up the water spout Down came the rain And wash the spider out Out came the sun And dry up the rain And the Ipsy Bitsy Spider Climb up the spout again Ok Evidencia para este trabajo, esta actividad número 15 Me van a leer en voz alta de Ipsy Bitsy Spider Lo que yo acabo de leer dos veces Ustedes la van a leer solamente una Y me la mandan mediante un audio Esa va a ser la evidencia de la actividad número 14 Ok Let's continue with the next activity Sorry, actividad número 15 Evidencia, leerla en voz alta Ipsy Bitsy Spider Let's continue with the activity number 16 Keywords Read and rewrite the words The keywords Otra vez vamos a leer y reescribir las palabras clave Repeat after me aloud please Repitan después de me en voz alta Spider Spider Rain Rain Spout Sun 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 Climb out Climb up Climb up Wash out Wash out Wash out Went up Went up Dry up Dry up Evidence For this activity Send me a picture of the word done And the pronunciation of the 8 words Evidencia para esta actividad Mándenme una imagen del trabajo terminado Donde reescribieron Las palabras clave Y la pronunciación mediante un audio en voz alta De las 8 palabras Let's continue with the activity number 17 Vocabulary Unscramble the words Vamos a ordenar las palabras We have 6 6 words that they are not in order So you need to put down in order 6 palabras que no están en orden Y ustedes las tendrán que poner en orden A tip, one more time Go back to the previous activity And you can discover how to rewrite those words correctly Un tip nuevamente Vayan a las actividades anteriores Y podrán redescubrir Cómo reescribir cada una de esas palabras For example In this one In the number one You have the letter U U N S U N S Tiene la letra U N Y S Me voy hacia atrás un poquito Oh Y me doy cuenta que Aquí hay una palabra que tiene exactamente Tres letras S U N But in different order And the name of it is SON SON Y el nombre de esta es SON Tiene exactamente Las mismas letras Así que Aquí si esta bien escrita Y la copio correctamente En este espacio SON Lo mismo con las otras 5 palabras Evidencia Solamente imagen del trabajo terminado Activity number 18 Spiders Actividad 18 Arañas Color the spider shapes according to the code Vamos a colorear las arañas De acuerdo al código Repeat after me please Square Square Pink 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 Star 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 Yellow Yellow Circle Circle Blue Blue Oh what shape is it? You have 1, 2, 3, 4, and 5 sides Tienen 5 lados Tienen 5 lados So the name of this is Pentagon Pentagon Green Green Triangle Triangle Purple Purple Heart Heart Red Red As evidence, you are going to send me the pronunciation of these six words. Sorry, they are twelve, right? Because I pronounce each one of the shapes and the name of the colors. So, you are going to do the same. Evidencia para ese trabajo. Me van a enviar la pronunciación en voz alta de las seis colores que acabo de decir con también la pronunciación en voz alta del nombre de cada una de las figuras que les acabo de mencionar, ¿ok? And a picture of the word done. Y una fotografía del trabajo terminado. What is the word done? Or what is the activity? That you need to color the shapes. ¿Cuál es la actividad? Que tienen que colorear las figuras. In this case, spiders. En este caso, arañas. Last activity. Activity 19. Ipsy, bitsy, spider. Última actividad. Actividad 19. Ipsy, bitsy, spider. Cut, paste the rhyme and draw it in the correct order of sequence. Vamos a cortar, a pegar la rima y los dibujos en el orden correcto. ¿Ok? ¿De dónde lo cortamos? You have the one, two, three and four paragraphs. Tienen cuatro párrafos. And you have one, two, three, four pictures. Cuatro dibujos. O cuatro imágenes. So, you need to paste them where they belong. Así que tienen que pegarlos o escribirlos donde pertenecen. A picture of the work done as evidence of this activity. Una imagen del trabajo terminado como evidencia de esta actividad. And that's all for this video. I hope to see you soon, kids. And have a nice day. So, es todo para este video. Espero verlos pronto y que tengan un buen día.